Bueno, entonces, lo que yo te decía, que podemos dudar mucho y con razón hasta qué punto somos libres de elegir, pero Víctor Frank, el psicoanalista, el libro suyo se llama, creo, El hombre en busca de sentido. Este hombre estuvo... No tiene nada que ver con la persona joven que estuvo encerrada en un sótano. ¿No? Pues algo tiene que ver. ¿Ah, sí? Él estuvo en Auschwitz. Ah, bueno. Fíjate por ahí, ¿no? Pero me parece un eufemismo. Un poquito grave, ¿eh? Refirirte a Auschwitz como un sótano. No, no. Yo me refería a Ana Frank. Ah, Ana Frank. Vale, vale, vale. La otra. La otra. Fíjate tú el precio que tuvimos que pagar para tener el diario de Ana Frank. Bueno, en concreto, lo pagó ella. Tú no has pagado nada por eso. Lo pagó ella en todo. Perdóname, es verdad que... No, a mí me da igual, perdóname. No, no, pero me has puesto en mi sitio. La verdad que sí. Porque me lo he subido al carro de la manera... Es como cuando Madrid gana y digo, hemos ganado. Exacto. Efectivamente. Exacto. Entonces, Víctor Frank, que sobrevivió, fue uno de los pocos supervivientes. Bueno, no sé si pocos, no sé la cifra. Sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz. Él ya era muy jovencito en aquella época y siguió siendo jovencito. Entonces, lo que te quiero decir es que él ya era psicoanalista, con veintipico años, ya tenía estudios. Y para que no se le olvidara sus frases y sus teorías, él, en el campo de concentración, iba apuntándolas, no sé dónde, o memorizándolas, bueno, una historia. El caso es que él, al final, llegó a una conclusión que me parece que viene aquí de perlas. Y es que dice que la última libertad que nos puede quitar, que nadie nos podrá quitar nunca, por horrorosa que sea nuestra circunstancia, y como tú bien dices, ahí está Marx, y por supuesto que hay condicionantes económicos, culturales e históricos. Como digo yo siempre, ahí está Marx. Ahí está Marx, el católico. Como decía mi abuela, ahí está Marx. Ahí está Marx. Entonces, la única libertad que nadie nos podrá arrebatar nunca, por horrorosa que sea la circunstancia que nos rodee en nuestra vida, es decidir con qué actitud nos vamos a enfrentar a ese horror. Eso nadie nos lo puede quitar. A pesar de... Está enviado con pinza esto. Fíjate tú, las circunstancias más horrorosas por las que una persona pueda pasar, fíjate tú, el campo de concentración de Marx. Fíjate si eso fue horroroso. Pero aparte de eso, dramas personales que todas y todos podemos tener. Nadie nos puede quitar nunca la libertad de decidir con qué actitud nos vamos a enfrentar a ese horror, a esa circunstancia que nos limita, por no dramatizar. Estamos ante otra diatriba, al aire. Al aire totalmente. No hay ningún tipo de ocurrencia. No hay remate. No hay remate. Pero como no ha hecho ninguno con Breitbart. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque como la frase que decía Mel Gibson es, nunca nos podrán quitar la libertad. Acababa ahí la frase. Entonces pues ahí entra un chiste tipo, como Mel Gibson es tonto, leyó solo hasta ahí, dijo esto ya está bien, ya aquí lo dejo. Y le dijeron, no, Mel Gibson, es que esto luego sigue, la libertad de enfrentarte. Y dijo, no, dejadme en paz, putos judíos. Léete el libro de Mr. Frank. Mel Gibson, aparte de ser un poco tal, es fuertemente antisemita. Antisemita. Claro, entonces se ve que le gustó la frase, pero dijo, pero al resto ya no, es que era judío, está ascaroso. Entonces lo dejó ahí. Pero no es para tanto, Nacho. Es que no es verdad. No, no, pero no es para tanto. Claro, que el tío era antisemita y decía, a tope con Víctor Frank. Hasta un punto. Pero vamos, que no lo voy a copiar la frase entera. Vamos, que no lo voy a copiar.